La letra se entra muy poco En la escuela de la vida Nació en Caborca, Sonora Pero creció en la frontera Conocen los dos anorales Por adentro y por afuera Su cortilla de camiones Lo pone a usted donde quiera No es portista cien por ciento Y con muy buenos choferes Sus trailes nunca se ponchan Aunque manejen mujeres Luxon, Finis y Las Vegas O más arriba si quieres Se ha ganado la confianza De una clientela selecta Con el chapito y machillo Forma la tercia perfecta Nunca ha tenido problemas Maneja la línea recta Ya le vas a toda la raza De la finisquera con paz Su negocio es exigente Un solo le da sus razones El más seguro y derecho Y evita complicaciones La línea lleva por nombre El varía exportaciones El mundo gira y se mueve Por eso da tantas muestras Hoy se le ve más sonriente Con sus proyectos acuesta Le gusta la buena vida Y en las carreras apuesta Le gusta mucho la banda En fiestado y buen y sano Es un gran hijo y amigo Excelente como hermano Por su esposa y sus tres hijos Al fuego mete las manos Música Ya con esta me despido Música No se me vaya a olvidar Música Que el varía más hurcado Es un tipo a todo dar Y en hogares los espera Para su mano estrechar Música Música